Muy bien, sobre esta última noticia, el contacto con el doctor Sergio Faro, Jefe de Servicio de Clínica Médica del Hospital Municipal. Doctor Faro, buen día. Juan Meri lo saluda. ¿Cómo va la vida? Hola, buen día, Juan. ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. Trabajando mucho, pero bien. Sí, es cierto. A ver, aquellos trabajadores esenciales, en este caso lo de la salud, en la primera línea de trabajo frente a esta pandemia de COVID-19. Ya hemos hablado, me acuerdo, de este programa cuando se dio de alta la primera paciente del hospital municipal. Ya han sido muchísimos los recuperados. Y me parece que antes de meternos en específico en lo de la primera transfusión de plasma, cuéntenos un poquito, doctor. Sí, como se sabe, esta enfermedad por coronavirus es una enfermedad nueva, en la cual todos los tratamientos que hay son experimentales, digamos. Y bueno, hay mucha esperanza en esto del tratamiento con plasma de pacientes recuperados. Este plasma tiene anticuerpos que generan las personas enfermas, que son beneficiosos para los pacientes que están con una enfermedad moderada grave por coronavirus. Acá en el hospital tuvimos la oportunidad de hacerlo hace una semana atrás con un paciente que tuvo muy buena evolución. y les puedo adelantar que hoy le estamos haciendo el tratamiento a un segundo paciente que esperemos que tenga la misma evolución que el primero. Doctor, digo, ¿a qué es? Sabemos que es experimental, que evidentemente, digo, al parecer da resultados, pero ¿cómo es, digo, la mejora en base a qué el paciente recibe el tratamiento y qué es lo que le produce? ¿La mejora en qué sentido? Porque, perdónenme lo que le voy a decir, por ahí es medio fuerte, pero parece milagroso. No, en realidad, o sea, cuando todos tenemos una infección, nuestro organismo genera anticuerpos. Sí. Genera anticuerpos. Lo que pasa es que en esta enfermedad puede, en determinados pacientes hay como una respuesta inflamatoria aguda que aparece antes que los anticuerpos y es lo que desencadena que tengan algunos las formas graves. Entonces, si nosotros le aplicamos estos anticuerpos antes de que aparezcan esas complicaciones graves o al principio esas complicaciones graves, podríamos evitarlos. Esa es la teoría. Claro, está bien, está bien. Bueno, bueno, pero es bueno saberlo porque evidentemente, digo, el impacto de este tratamiento en los pacientes que, como decía usted, tiene un cuadro moderado, agrave, o acarrea por lo menos algo de esperanza. Ello, evidentemente, no será para todos los pacientes igual y, como decía recién, está de manera experimental. Así que, bueno, veremos cómo resulta en cuanto, no sé si tiene esta información, doctor, pero digo, en cuanto al uso del hospital, cómo está el uso de camas en ese sentido. No, el uso de camas estamos tratando de optimizarlo. En este momento el hospital está trabajando a pleno. Estamos con camas prácticamente completas. Pero bueno, estamos trabajando en eso y viendo, tratando de que los pacientes se puedan recuperar rápidamente y poder externarlos rápido para tener camas disponibles para aquellos que lo requieran. Cada vez que hablo con un profesional de la salud, hago este llamado, ¿no? Digo, evidentemente, doctor, hay mucha gente que no ha comprendido que hay que quedarse en casa, las restricciones que existen para las reuniones familiares, para los encuentros al aire libre, para todo ese tipo de cosas. A mí me parece importante que alguien que le pone el cuerpo como usted, y como todos sus colegas y los enfermeros y todos los trabajadores de la salud, que sería importante hacer que la gente tome un poco de conciencia. Yo estoy, la verdad que primero estuve enojado, después estuve preocupado y ahora estoy asustado porque evidentemente algo ha fallado con la cuestión del aislamiento, digo, no solamente a nivel local, en varios lugares, pero porque la gente parece que ya lo toma conciencia, doctor. Sí, la gente es muy difícil que continúe con el aislamiento. La verdad que es difícil hacerlo, pero es la única medida que está comprobada que es eficaz. Porque todos los tratamientos, incluido el plasma, es experimental. Así que no hay un tratamiento específico que digamos, este tratamiento es 100% efectivo. Y la vacuna todavía no está tampoco, o sea que lo único que hay es la prevención. Sin duda, doctor. ¿Juan? Sí. Me gustaría hacer la pregunta al doctor con respecto a los pacientes de plasma y a los que ya tuvieron COVID-19. ¿Cómo es el aspecto donde el paciente que ya tuvo esta enfermedad puede colaborar? ¿Hay gente que tiene miedo en volver? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo se tiene que presentar al hospital? ¿Yo ya tuve COVID? ¿Yo tengo que hacer esto? ¿Qué trámite tengo que hacer? ¿Qué análisis tengo que hacer? ¿Y cuánto demora eso para que uno pueda ser donante de plasma? Y la segunda pregunta es, un donante de plasma, una persona que está ya con la enfermedad y puede donar plasma, ¿a cuántos pacientes le puede dar, puede curar, o entre comillas, este dato? Si es que lo tiene, por supuesto. Bueno, esto es importante, lo que pregunta Rodrigo, porque el plasma no es como un medicamento que vamos y lo compramos a la farmacia. Tiene que surgir de la voluntad de aquellas personas que han tenido la suerte de recuperarse de esta enfermedad o que han tenido una enfermedad prácticamente indolente, porque es verdad que hay muchos pacientes que pasan formas que son con muy pocos síntomas o prácticamente sin síntomas. Entonces es importante que toda esta gente se concientice y en los primeros 20 días, posteriores al alta, concurra al servicio de hemoterapia del hospital los días miércoles y jueves a la mañana para ser probables donantes de plasma. O sea, el plasma lo conseguimos de estas personas que se han podido recuperar y que le pueden dar la posibilidad a otra persona que se pueda recuperar. Vuelvo a decir, el plasma no es algo que fabricamos ni es algo que podamos salir a comprar. O sea que es muy importante la donación y bueno, y que se acerquen, les vuelvo a repetir, miércoles y jueves por la mañana al servicio de hemoterapia del hospital. Con respecto a la segunda pregunta de cuántas personas se pueden recuperar con un paciente, la verdad que no te la sé contestar, habría que preguntárselo a un especialista en hemoterapia a ver con ese plasma cuántas personas se pueden recuperar. ¿El número exacto? No lo sé. La otra cosa es, una persona puede donar varias veces, ¿sí? Sí. Y ese donante de plasma, porque muchas preguntas que nos hacen, nos ha llegado a la producción, es si el que no puede donar sangre por tener hepatitis o por tener otro problema de salud y no puede donar sangre, ¿estas restricciones son las mismas para el plasma o son dos cosas diferentes? Son las mismas para el plasma, por eso se hace todo un estudio, o sea, de todos los que vayan a donar, vamos a ver cuál plasma está en condiciones de poder ser donado. Obviamente que va a haber plasmas que no van a estar en condiciones de ser donado. Pero es importante que vaya gran cantidad de gente, porque lamentablemente no se va a poder usar el plasma de todas las personas, porque con algunos va a haber algunas restricciones por enfermedades previas que haya tenido el paciente, que no pueda utilizarse el plasma, ¿no?